Soy yo, este, en marzo, el rey mexica ya trascendió, y el rey de Chihuahua. Este es un encuentro de hombres medicina, somos mayas, altos y bajos mayas. Yo soy Lauro de la Cruz, me llamo Lauro de la Cruz Martínez, me dicen no, y el ataque es como donde hacemos la reverencia, pero si te das cuenta tenemos de todo, budista, tradicionalista, más antiguo de los antiguos, el niñito fundador, que así se llama el centro, el niñito fundador, y pues nuestro juda, nuestro caracol, estas son cabezas originales mayas, que son nuestros ídolos verdaderos, otro ídolo importante. Con esa mascarona entré a la Ciudad de México. Fue muy bello realmente, y el niño, que es la parte de Jesús, la que conocemos, de nuestra parte católica, y entonces eso es lo que hace todo el altar completo, si te das cuenta. Esto es muy importante para nosotros, esto es aguardiente, que es nuestro posh, y nos sirve para proteger, nos sirve de medicina, y también, si quieres saborearlo, va a ser importante. Sí, y pues con esto, nos hemos estado curando del coronavirus, ¿sí? Entonces lo que hacemos es juntar la energía de los árboles, del agua, del sol, con eso es que curamos. Esa es nuestra medicina maya, y es medicina del alma. Es como si estuviéramos bajando el sonido de los planetas, y metiéndolo al cuerpo, para que haga una reacción como atónica, pues, sí que es más fuerte. Yo soy la señora de los monos, sí, fue un encuentro muy bonito, es un hombre muy importante, un hombre de medicina muy importante. Y estos son los machos, que son los hombres tradicionalistas de San Juan Chamula. Nos vivieron a dejar una ofrenda aquí en la montaña, y ellos estuvieron, los hermanos machos, que son los que van abriendo el camino muy hermoso. Es toda una ceremonia, esto es nuestro simbolismo. Y cuando ya logramos, es el águila, la máxima representación de la oración. Eso es lo que nos hace grandes, esa es nuestra cultura realmente. Lo que tenemos nosotros como religión es la naturaleza, el cosmos, las galaxias, por eso es que hablamos de los mayas galácticos. ¿Sí? Pues es, 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 como nosotros nos vivimos, hermano. ¿Sí? En realidad en mayas no existe el milagro. Existe una realidad, no un milagro. Si hay algo en la rodilla, en los codos, en el alma. Tiene enfermedad en el alma. No, 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 tiene enfermedad en el espíritu. O sea, realmente tenemos que irnos a la raíz del problema, no en el problema en que te están platicando. Nosotros sabemos que lo que hicimos fue drenar, que no es un milagro, es una realidad lo que estamos haciendo. Pero bueno, este, como la parte mística, todo el mundo te dice lo que quiere escuchar o lo que te quiere decir. Tuve la oportunidad de estar en el Tíbet unos años, en Japón, en África, en Canadá. Ya, este, ya yo creo que sí he recorrido mucho el mundo. ¿Sí? El secreto es que tu mente esté activa. Tun, 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 tun. Entender los bombeos sanguíneos del corazón, eso es lo que te hace realmente ese hombre medicina. ¿Sí? O ese curandero, que es la palabra correcta. Sí, así es, pura sensibilidad realmente, yo creo que es eso. Sensibilidad, respeto, humildad. Entonces, si nos entendemos. Así es, mi hermano, bienvenido. Es el gran espíritu. Sí. Muchas gracias. Un alumno. Es el gran espíritu. Es el gran espíritu. Es el gran espíritu. Es el gran espíritu.